En el año 2015, iniciamos una nueva gestión, con el firme propósito de llevar resultados positivos para la región, con la ejecución de obras y proyectos productivos. Visitamos cada pueblo y renovamos su confianza con el inicio de grandes proyectos de envergadura y la ejecución responsable del presupuesto. En el 2016, continuaremos uniendo esfuerzos para alcanzar un mejor destino para cada familia de la región Puno. ¡Feliz Navidad y un próspero año 2016! Les desea el Dr. Juan Luque Mamani y toda la familia del Gobierno Regional Puno.